Breves informativas nacionales En su lucha contra la criminalidad Especialmente en los últimos años En la juramentación de 126 nuevos fiscales Venimos viendo un proceso de transformación Y fortalecimiento del Ministerio Público A veces uno piensa que las cosas no caminan Uno piensa que seguimos igual que siempre Pero déjenme decirles Creo que soy una persona que tenazmente Vengo diciendo esto a la opinión pública Por más que nos peguen Porque nosotros también nos pegan Decir que efectivamente Hay un proceso de fortalecimiento Y transformación de la Fiscalía de Honduras El Fiscal General de Honduras Oscar Fernando Chinchilla Reveló que la próxima semana Sostendrán una reunión en Estados Unidos Con sus homólogos del Triángulo Norte De Centroamérica, Guatemala y El Salvador Para definir nuevas operaciones antilavado Como lo fue Avalancha 1 y 2 en sus respectivas etapas Que dio extraordinarios resultados Que dio extraordinarios resultados en el país centroamericano Ayayay Entró a la corte sonriendo Pero antes de ser sentenciado Fabio Lobo se puso de pie Y en lágrimas Y en lágrimas recordó Que se había declarado culpable Apeló a la misericordia de la jueza Quien sin conocer de ella Le dictó 24 años de prisión Alegando que él abusó del lugar Que ocupaba su padre El expresidente Porfirio Lobo Sosa Para favorecer al crimen organizado En la distribución de drogas Hacia los Estados Unidos Con la bofetada que ha dado Trump Al plan DACA Hay quienes señalan que Honduras Debe olvidarse de la renovación Del estatus de protección temporal Conocido como TPS El gobierno de Honduras Lamentó la decisión Que tomó el presidente De los Estados Unidos Donald Trump En cancelar el programa De protección DACA Que acoge A más de 800 mil jóvenes migrantes De los cuales 18 mil 526 Son de origen hondureño La reacción de Honduras Se realizó mediante un comunicado En el que se solidariza Con todos los jóvenes compatriotas Denominados dreamers o soñadores El Papa Llega a Colombia El sumo pontífice Francisco Regresa esta semana A la históricamente católica Latinoamérica Región Que alberga A cerca del 40% De fieles En el mundo Junto a él Una comitiva Llegará a una conflictiva Colombia En proceso de paz Con la guerrilla En medio de la tensión Con Venezuela Y con un panorama sombrío De fe y esperanza Para los más necesitados Breves informativas Nacionales Llegará a una conflictiva Llegará a una conflictiva